hey amigos como están bienvenidos a este su canal de luis curia el curioso hoy vamos a hacer un recorrido otra vez por estos caminos de garcía los caminos de garcía hoy vamos a ir a mitras bicentenario desde valle de lincoln es solamente una variante de lo que ya hemos hecho para el parque industrial mitras para los parques pero la gente dice yo quiero ir a mitras bicentenario bueno pues vamos a ir en estos momentos está un poquito largo el camino así que vámonos ya para los que no me conocen mi nombre es luis curia y para los que me conocen también partimos como siempre desde la entrada del sector san jose aquí por la avenida antiguo camino san jose y hacia donde están los edificios aquí está la entradita vemos como vimos en otros vídeos ya está emparejado aquí ya no está tan rústico pero sigue siendo sigue siendo terracería aquí está el río pesquería y aquí empieza el pavimento ahora sí ándale les faltó ese pedacito inicial deberían de haberlo puesto verdad y bueno aquí se ven las plantas ya reverdecidas después de la helada después de los incendios aquí está ya un poco más verde el panorama y como les había comentado pues ya ya está un poquito arreglado ya vinieron algunas máquinas a emparejar por aquí aquí está a la derecha la pasada hacia los parques nosotros seguimos derecho como si fuéramos hacia hacia el parque industrial mitras y pues quisimos aprovechar este día porque está nublado preferimos los días nublados porque porque la cámara la cámara no sufre el reflejo del sol entonces pues todo se ve se ve igual se ve más parejo todo aquí está estamos pasando por debajo del puente de la autopista aquí vamos por aquí es la parte yo creo que más difícil le damos la vuelta como si fuéramos justamente al parque industrial mientras por allá viene un carro aquí se me hace que si cabemos aquí los dos aquí nos vemos a la orillita para que podamos pasar los dos ahí está sin ningún problema ahí está aquí vamos aquí está la autopista del lado derecho aquí está la autopista y por aquí están unas piedras del camino se mueve se mueve la imagen porque aquí sí está un poco más más difícil se mueve la imagen el acceso aquí vamos a la orilla de la autopista en el volareo santillo la de cuota por eso está cerrada totalmente que no se puede pasar no dejan no dejan pues obvio porque cobran si quieres cruzar con esa autopista tienes que pagar aquí está esta barba mira aquí está esta barba no sabemos si sea de la colonia mitra en el bicentenario pero todavía no se ven las casas no dejan no dejan no dejan no dejan no dejan aquí ya se empiezan a ver las casas no sé si las alcancen a ver por el lado derecho las casas de mitra es bicentenario mira la barda la barda que divide está está enjarrada eh ahora donde están y en algunas partes también están puestos algunos bloques ahí extras a pesar de que la barda está alta este de todos modos dice yo quiero ponerla más alta todavía un camino largo eh camino largo un poquito largo y como les digo pues estos caminos no no es para venderse todos los días sino para no más para tener la opción la opción para para poder hacerlo cuando cuando esté bloqueado en la otra avenida en la avenida Lincoln o incluso el libramiento porque por ejemplo este aquí todo derecho está está el parque industrial Mitras ese libramiento está lleno entonces alguien se puede venir aquí por esta por este camino y luego dar vuelta aquí para salir a la avenida Lincoln este por ejemplo sale a la avenida Lincoln aquí damos la vuelta y luego aquí luego aquí continúa eh la colonia Mitras Bicentenario pero bardeada no tiene ninguna pasada por acá hay que irse todo este camino para rodearle porque es una colonia totalmente bardeada y por el lado izquierdo pues son terrenos con protección con malla tenemos que darle despacio para que no se nos caiga la cámara porque no estamos manejando con la cámara en la mano sino que la estamos poniendo así sujeta sujetada al vidrio o al espejo retrovisor más bien con un sujetador para que no se caiga pero con las vibraciones como que se va como que se va aflojando un poco hay un portón pero también está cerrado y pues está largo supongo que esto ya es el sector república recordemos que Mitras Bicentenario tiene el sector insurgentes el sector república y el sector liberal y aquí ya vamos por el medio ya como que recorrimos un buen trecho a mi se me hace que si está largo este camino eh largo y penoso difícil lento pero como les digo es para cuando haya una emergencia por aquí también hubo algunos incendios eh en el monte este bueno ya se empieza a ver la avenida Lincoln empiezas a ver los automóviles que pasan por esa avenida y aquí hay algunos portones que tiene la colonia que supongo que en un futuro pudieran pudieran abrirlos pudieran accesarlos cuando todo esto se convierta quizás en zona poblada quizás de fraccionamientos vamos acá se ve la hierba quemada o sea mueve mucho, mueve mucho el incendio o sea cada año se incendian estos pastizales estos pastizales esta grande la colonia eh, la colonia mira aquí por ejemplo este yo creo que es el primer sector parece del del sector de de Mitras Bicentenario porque algunas personas ya ya hicieron hasta construcción construcción extra de la casa y algunos hasta con árboles y todo y algunos ya hasta aumentaron la la barda y que creen por aquí también hay un panteón eh nada menos que un panteón mira del lado izquierdo ahí está ahí está la entrada de este panteón que tal que tal pues esta es la sorpresa que nos encontramos y está colocado un panteón en pleno en pleno sector Mitras y pues seguimos, seguimos para mí es Bicentenario aquí hay una pasadita pero es para los que andan a pie pero si vas en carro todavía tienes que seguirle hasta la avenida Lincoln esta ya es la avenida Lincoln aquí hay un poco de asfalto ya está un poco más emparejado pero no, sigue esto sigue esto siendo terracería y bueno pues aquí ya por fin, por fin salimos a la avenida Lincoln y vamos a meternos a Bicentenario porque por nosotros nos prometimos que era hacia la colonia Mitras Bicentenario pero pues puede ser a Misión San Juan puede ser ya aquí a a donde quieran pero esto es el camino hacia hacia Mitras Bicentenario que es donde nos prometimos aquí entramos a la colonia y y y nada que ver con la imagen de allá de atrás por aquí es otro rollo es otra estampa de lo que es esta colonia Mitras Bicentenario estamos mostrando los caminos de García y y bueno amigos pues gracias por vernos aquí esperamos que les esté gustando esta serie de caminos los caminos y veredas de García no son como yo pensaba y pues este es uno más de los caminos está un poquito largo un poquito rústico pero pues finalmente eh lo utilizamos solo en casos de emergencia un saludo para todos para todos esta es la palomita que anda volando por todos lados hasta la próxima gracias por ver este canal de Luis Curi El Curioso